Como todos saben en el mundo del espectáculo las actrices mexicanas son las que más se entregan por mantener un cuerpazo saludable y atlético, pues en redes sociales es muy común que incendien las redes con sus pequeñas cinturas y traseros bien tonificados. Es por eso que Ninel Conte, Janet García, Aleida Núñez, Lorena Herrera, Andrea Escalona, Araceli Arámbula y Almacero entre otras famosas han estado en la mirada de los medios de comunicación por sus esculturales cuerpos de diosas, pues en más de una ocasión ha desatado las más bajas pasiones de sus fans. En esta nota.